¿Qué tal gente? Y aquí les tengo un nuevo videojuego que acabo de descargar para mi bebé, sí, 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 esta es una edición nocturna y se preguntan ¿dónde estoy? Estoy en la cocina de mi casa, no hay internet nuevamente, por tercera, por cuarta vez, porque literalmente no había, el año pasado pasé dos meses sin internet, sin teléfono, ya acaban de volver a hacerme la misma troleada, una tercera vez, bueno, esta vez les voy a traer un mini trailer de un juego que yo acabo de descargar, que se llama Fater State Night Unlimited Cold, y aquí, este juego me encanta por el término de que está más basado en lo que viene sin del anime, Fater State Night, con todos los personajes, claro, movimientos, aquí está Saber, Forsaken, Raiden, va a ser un personaje que aparece en la Fater State que ha leído que es Maile, y también aparece yo, también aparece en la Fater State, el juego, que también aparece en la Fater State, el juego, me falta bien este en delante que yo quisiera poseerlo pero yo no se como se hace para poder conseguirlo bueno este es una seccion llamada espectador modo osea no voy a estar jugando para porque no puedo mostrar y pelear bueno voy a escoger a saber pero no la voy a escoger normal ok aquí esta que puedo escoger la normal con color alterna o la lilis pero voy a escoger hay un tercer color que esta es la ropa normal pero voy a escoger la saber lilis su adversario será el rey gilgamesh el rey de las héroes y obviamente como no tengo el traje de rebelde el rey gilgamesh space random y salio el rey gilgamesh el rey gilgamesh el rey gilgamesh perdona que tarda mucho pero el juego es que procesa en paso lento pero se lo vale yo le voy a la sexy saber amo saber patearle el trasero al rey de las héroes de gilgamesh aunque lo malo es que gilgamesh es muy OP no solo como utiliza la puerta de babilonia sino también porque el tiene mas de unas armas no le esta dejando ganar el saber vamos saber si asi me gusta chica vamos saber vamos saber si saber lo hiciste te amo bueno literalmente es un personaje de un anima asi que no puedo decir te amo porque tengo novia pero este juego quisiera llenar un personaje de un anima yo hacerlo en una buena calidad pero es obviamente un mini trailer no va a adorar mucho como minimo yo voy a poner como una o dos peleas o quizas hasta tres asi que eso varia entendiendo espero que lo disfruten y si lo disfrutan posiblemente en un futuro haga un trailer digo haga esto en un gameplay y cuando tenga una cámara y mejor dispositivo para poder grabar porque por ahora no puedo por ahora esta en empate el rey gilgamesh tiene 1 y 6 veces oh que batalla no me estan desordenando porque estan dandole todo y aqui no se puede tomar la excusa de que te estan dejando ganar porque los dos estan en dificultad si lo puso en dificultad a ver seria muy facil que lo pusiera estan muy parejo los dos que ouch eso debia doler oh eso si se llama una pelea muy estilo anime ouch va a ganar gilgamesh ouch no se el que se hizo el remonte y si lo hizo remonte y gano vamos a escoger el siguiente personaje el siguiente personaje ahora seria lo que viene siendo el caso parece que solo van a poder ser dos peleas el otro personaje que voy a escoger tiene que ser va a ser el ultimo si no lo dejan aqui que sera la version oscura saber 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 ay mejor que se quede con los monedores del mal y de sus adversarios sera shiro ok rando salio de la iglesia de cotamine espero que lo disfruten este como pueden ver dije que tardaba mucho y si estaba hablando en serio cuando dije que tardaba mucho si se ve muy brilloso pero es porque que conste que este es un trailer esto no es el gameplay del juego cuando tenga yo camara o mejor forma de grabar yo les traeré el gameplay al canal pero por ahora conformense con este mini trailer de una pelea de algunas peleas de este juego cuando llegue hasta cierto número yo lo voy a dejar asi que super como ultimo round Después de que termine esta pelea Yo voy a cortar el video Espero que no tarde tanto Llevamos 8 minutos Y esto es solo un trailer No es una pelea así Va ganando el giro Pero Cualquier cosa pasa Un último minuto Así que Bueno aquí termina La segunda pelea Y la última de este video Con la 6 de la victoria Bueno muchas gracias por ver este mini video Que era un trailer que yo iba a mostrarle Un gameplay futuro Que tengo De Fatores Tena Y espero que lo disfruten Que compartan Den un like Y si les ha gustado En un futuro Lo comentaré Intentaré Totalizar Así que Gracias por ver el video Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video